Bienvenidas y bienvenidos a este Inspiring Talk. Bueno, para los que no lo sepan, son las charlas que hacemos aquí en el Imagine Café de Barcelona, una vez al mes, en las que hablamos de sostenibilidad, de medio ambiente, de cambio climático y también de iniciativas sociales para mejorar la vida de las personas. Bueno, nuestra charla de hoy se titula Activismo desde el cine documental y nuestro invitado es uno de los directores más prestigiosos y aclamados de Europa, galardonado con más de 40 premios internacionales. Él es Denis de l'Estrac. Hola, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Denis, hoy vamos a hablar de tu trayectoria, vamos a repasar tus películas porque tu trabajo ha logrado despertar conciencias hasta el punto de formar parte en las decisiones políticas a nivel internacional. Se dice pronto y es una pasada, pero antes vamos a conocerte. Bueno, tú trabajabas como escritor y fotógrafo entre Francia y Estados Unidos, pero en 2001 ocurre algo que lo cambia todo. Así que, adelante, cuéntanos. En 2001, bueno, tenía un amigo que era productor aquí, yo estaba trabajando en prensa aún, era periodista, y un día me llamó este amigo y me dice, Denis, llevo dos años buscando financiación para hacer una serie documental y quiero que dejes tu trabajo y que vengas a trabajar conmigo para dirigir. Y yo le dije por teléfono, dije, mira, yo también te quiero mucho, pues que no tengo ni idea, así que gracias. Pero insistió y me pareció una experiencia divertida, era una serie de 13 documentales, yo iba a hacer uno y dejé mi trabajo, me fui, escribí un guión, pasé por el FNAC, que está aquí al lado, y compré un libro de cómo hacer documentales, que aún lo tengo, ya lo tengo como casi enmarcado. Y nada, escribí un guión, le presenté mi guión como si fuera un niño que va al profe, y me dijo, bueno, si consigues hacer esto, chapó. Era un guión, un guión documental, el primer guión es un guión de intención, es un guión, es la historia tal como te la imaginas, basada en mucha investigación, en leer mucho y en entender un poco de qué va tu personaje, de qué va la historia y tal. Y me fui a rodar y volví un mes después, con no sé cuántas horas de material, en cintas aún, y montamos el documental y la suerte del principiante fue que el documental ganó premios y tal, y en vez de hacer un capítulo de la serie, hice la mitad de la serie. Y así empecé. Bueno. Por casualidad. Hay una persona también muy importante en este inicio. Sima Curry. Sí. El fotógrafo. Sí. El fotógrafo, lo digo para los que no saben, el fotógrafo de la chica afgana de los ojos verdes, de National Geographic. Pues el personaje de este documental, de ese primer documental, era Sima Curry en el 2001. Y nos conocimos, nos nació una amistad y fast forward, quince años después decidimos hacer otro documental, pero este para cine, y que rodamos durante cinco años con Steve y que acaba de estar en los cines aquí y están viajando por el mundo y es un largometraje documental que se llama McCurry y la búsqueda del color. De esto vamos a hablar al final, pero quería que lo nombráramos porque vamos a hacer un viaje circular y McCurry va a estar muy presente. Entonces, bueno, hemos dicho que en 2001 comienzas con el tema de los documentales y empiezas a hacer series, a hacer películas en todo el mundo. Creas tu propia productora, que está aquí en Barcelona, Intrépido Films, y comienzan los largometrajes documentales, centrados en el impacto social, ecológico y político de los recursos naturales, trabaja sobre temas que me parecen muy sensibles, brutales y súper desconocidos. Y el ejemplo es Pax Americana, un documental del año 2009 en el que hablas de la militarización del espacio. O sea, cuéntanos cómo surge esta idea y luego la investigación de este proyecto. Antes de esto, mira, es que cuando hice el primer documental, viniendo de la fotografía y de la escritura, dije, o sea, pensé, ¿qué herramienta más fuerte tengo aquí? Porque tengo imágenes, tengo sonido, tengo ritmo de montaje, tengo movimiento de cámara, tengo guión. O sea, es muy rico. Realmente, y también da mucho respeto porque es una herramienta tan potente, y además junto con la tele, ahora ya no es solo la tele, sino las plataformas, el cine, internet y tal. Es una herramienta que es muy potente, que tienes que respetar porque es tu contacto con la audiencia y con el resto del mundo. Entonces, cuando tienes una película que sale en televisión, como ha pasado con algunas, que el primer día tiene siete millones de personas que la miran, dices, bueno, ¿con qué altavoz yo puedo hablar directamente a siete millones de personas? O sea, todo esto, bueno, paréntesis. Pax Americana nació, como otras películas, por casualidad, por un encuentro con un activista y un profesor norteamericano, se llama Noam Chomsky, que también es amigo ahora, y escribimos un libro, también en el 2001, de hecho. Y durante, era un libro de entrevistas con Chomsky, y durante la entrevista me comentó, me dijo que, bueno, la amenaza más grande para la supervivencia de la humanidad es la conquista militar del espacio. Y yo, joven periodista, que no tenía mucha idea, no sé si tengo ahora, como, venga, pregunta siguiente. Y luego, cuando grabamos también la entrevista, y cuando mire la entrevista, después, creo que años después, bastantes años después, de hecho empezamos a rodar en 2006 esta peli, y me paré en esto, y dije, ¿qué es lo que quiere decir? Una amenaza para la humanidad, ¿de qué va? Y entonces empecé a investigar, me leí, creo que 80 libros, de estrategia militar, de historia, de ciencia espacial, todo esto, y dije, bueno, aquí hay una historia, una historia que hay que contar, y que nadie ha contado, y empezamos, empezamos a buscar, a escribir, y a buscar dinero, y toda la gran aventura del documentary filmmaking. Es alucinante, porque tú en tu casa cocinando, y lo piensas, orbitando en la Tierra, armas, ¿no?, para una destrucción de la humanidad. Para hacer este documental, conseguiste testimonios desde George Bush, que lo estábamos comentando antes, que por favor, me gustaría saber cómo consigues algo así, el acceso a Casa Blanca, el acceso a esta persona, que además en ese momento era presidente de Estados Unidos. Sí. Bueno, el tema del acceso es una de las claves cuando haces documental de investigación, entonces hay muchísimas técnicas para conseguir lo que quieres. Si quieres una entrevista o quieres rodar en algún lugar, que es la Casa Blanca, el Pentágono, bases de la Fuerza Aérea y tal. Entonces, por ejemplo, con las bases, lo de Bush fue bastante fácil, porque fue una carta a la Casa Blanca y tardan meses en contestarte, y era un momento que él tenía ganas de hablar y no hubo demasiado problema. Lo más difícil fue conseguir acceso a las bases del Air Force dedicadas al espacio, que nadie había rodado ahí y tal. Entonces, llamé a un amigo que es norteamericano, que vive en Nueva York, que había hecho justo antes una serie documental que se llama Why We Fight, que había ganado un Oscar, Eugene Jarecki se llama, y le dije, ¿cómo lo haces? Él había rodado en el Pentágono. ¿Cómo haces para tú, con un equipo de rodaje, entrar en el Pentágono? Me dijo, bueno, sencillo, escribes una carta muy bien escrita y la mandas a tal persona en el Pentágono, que es la persona de prensa y comunicación, y luego te esperas. No hace falta que vuelvas a escribir o a llamar, porque te van a hacer un background check, te van a investigar, y recibirás una carta algún día. Suelen pasar entre tres y seis meses. Pero esto de una carta muy bien escrita, ¿qué significa? Significa que con mi coguionista trabajamos durante tres semanas en una carta. Y en vez, por ejemplo, de decir, es ahí donde entran técnicas de acceso, en vez de decir, queremos hacer un documental sobre la militarización del espacio y tal, dices, queremos hacer un documental sobre las técnicas de defensa norteamericana. Igual que con el lenguaje, ¿no?, de una manera sutil. Adoptas, digamos que adoptas el lenguaje militar, la retórica militar, y te la haces tuya, y es que es una carta que no pueden decir que no. Todo este conocimiento, esta investigación, bueno, premios, el público, el reconocimiento de la crítica, ¿no? Pero luego llegaría, en 2013, un largometraje en el que tenemos que pararnos un poco más. Es Sandworks, la guerra por la arena. Y lo primero, haces un documental de la arena. ¿En qué momento surge esa idea? Fue divertido porque cuando fuimos a buscar el dinero para hacer la peli, luego te cuento cómo empecé, fuimos a ver la tele, fuimos a ver Canal Plus aquí, fuimos a la tele francesa, fuimos a varias teles, alemanas y tal. Y yo fui con mi dossier, ¿no? Quiero hacer un documental sobre la arena. Y siempre me miraban con ojos así, y como muy dubitativos. Y me decían, es que no hay nada que contar. Y cuando empezaba a contarles, ya los ojos realmente se ponían así. Empezó esta idea, como siempre digo, las ideas salen un poco por casualidad. Siempre lo comparo con el amor. ¿Cómo es eso? Si vas el sábado por la noche a buscar el amor, pues seguramente vas a volver a lo mejor con un buen amigo. Y una buena borrachera. Sale por casualidad. Y estas ideas, que también, como decíamos antes, una idea no vale nada. Hasta que la investigas, la trabajas, le das una forma. Una idea no es una película. Una película es una historia, no es una idea. Pero sí que el detonador puede ser una idea, una experiencia, un encuentro, lo que sea. En este caso, el caso de Sun Wars, había acabado de hacer la película anterior, Pax Americana. Y para esta película estaba basado en Montreal, en Canadá. Y en Montreal, el invierno, como sabéis, hace bastante frío. Y yo, de Barcelona, que ya me consiguió de Barcelona, los últimos meses de montaje estaba que no podía más. Era un montaje muy largo, muy complicado. Y siempre pensaba, cuando llegue a casa, me voy a quitar los zapatos, me voy a la playa y voy a caminar, voy a ver la playa, mi playa. Y fui, era en diciembre del 2010 y ya no había playa. Y dije, a ver, ¿qué pasa aquí? Y dije, bueno, entonces me empecé a hacer unas preguntas que son, que parecen muy ingenuas, que son muy simples. Que son, ¿de dónde viene la arena y dónde va? Y la primera cosa que busqué, encontré en internet, es una declaración de Rachel Carson, que es la madre del movimiento ecológico en Estados Unidos, de hace 70 o 80 años, que dijo, en cada grano de arena hay un libro de historia del planeta. Y dije, wow, ¿qué quiere decir? Y buscando, buscando, te das cuenta de que cada grano de arena, el más joven, entre comillas, tiene 25.000 años. Y es un proceso muy largo, muy largo, que empieza en las cadenas de montaña. Y que con el frío, el calor, las lluvias, etc., ese granito o estas rocas se van rompiendo en bloques más grandes, más pequeñitos. Alrededor de esos bloques hay piedras y hay granitos. Y entonces, cuando viene una lluvia, igual se llevan algunos granitos por un riachuelo, por un río, hasta que llega a un delta y hasta que las corrientes y las olas los colocan, esos granitos, en un lugar en el que se van a quedar aquí un ratito, que es lo que llamamos una playa. Es un proceso milenario, alucinante, que yo creo que nunca nos hemos parado, ¿no? Estás en la playa, la arena, que nunca te has parado a pensar algo así, ¿no? Sí. Pero es que además, no es solo eso, sino la importancia que luego descubrirás que tiene la arena. Está en todas partes. Estoy investigando, investigando, pues te das cuenta de que el 80%, de hecho, si miramos aquí alrededor, yo creo que hay mucha arena. Debajo de vuestros pies, alrededor, el 80% de todo lo que se construye en el planeta está hecho de hormigón y el 80% del hormigón es arena. Entonces, ¿dónde la vamos a buscar? Empezamos en las canteras, se vaciaron o se cerraron por temas de contaminación visual o de protección y luego entonces fuimos a los ríos a buscarla. Entonces, toda la arena que hemos sacado de los ríos, pues no llegará al mar. Y empezamos a ver que los recursos, es un recurso a escala ecológica, es un recurso que es renovable, es igual que el petróleo. Pero no le damos tiempo. A escala geológica, no a escala humana. Claro. Entonces, pues ya estamos, o sea, hago un poco de fast forward también, que estamos en una situación hoy en día que el 75% de las playas están desapareciendo. Y esta arena que hay que buscar para construir, pues la vamos a buscar a veces de manera ilegal. En la India, por ejemplo, en Marruecos, se mata casi cada día. Hay mafias de la arena que roban esta arena, que van directamente a las playas, que cargan camiones y que las traen donde hacen las obras. Suele ser también arena que tiene sodio, que tiene sal y que fragiliza bastante las estructuras. En el documental, como espectadora, lo estás viendo y estás pensando, ¿pero por qué no van al desierto y cogen la arena de allí? Y es muy curioso porque en ese momento el documental te cuenta el motivo de por qué no van al desierto. Entonces, es como que todo el rato nos estás llevando de la mano en la investigación. Y yo te preguntaba antes, oye, ¿utilizas recursos para que nos sintamos, para que empaticemos con el problema? ¿Es así? Bueno, sí, el guión y el montaje, que es donde realmente creas, tú te vas de rodaje con tu guión ideal y el rodaje está lleno de buenas y malas sorpresas, entonces tienes que tener esta flexibilidad. Y luego cuando vuelves a casa después de meses, a veces años de rodaje, con a veces cientos de horas de material, pues te sientas, visionas y empiezas a darle forma a esta historia. Y entonces, todo el arte, entre comillas, del documental de investigaciones, si te genero una pregunta, no te puedo dejar suelta durante demasiado tiempo porque vas a creer que tú no has entendido algo o vas a creer que yo no lo he hecho bien. Entonces, cuando lanzas una pregunta, una interrogación, la respuesta tiene que venir en el momento adecuado y esto es el fine tuning del montaje. Y haces, como siempre digo, la clave para mí es, aparte de trabajar mucho, hacer play. Hacer play. Y entonces sentir cuando algo te toca aquí, pero también aquí, ya has hecho una parte del trabajo. Es fantástico. Yo te voy a hablar todo el rato como espectadora, de todo lo que voy sintiendo conforme veo tu trabajo. Por otra parte, Sandworks es el ejemplo, que vamos a ver luego en otras de tus películas, de que todo lo que ocurre en el medio ambiente afecta directamente a lo social, a los humanos. Ya no es que nos quedemos sin playas, sino todo lo que conllevará eso. La especulación, las mafias... Te pediría que nos contaras un poco esa conexión que hay entre la destrucción del medio ambiente y lo que nos supone. Sí, bueno, yo creo que hace 30 años teníamos el lujo de no ser green, de no ser ecologista o de ser anti. Ahora es sentido común. Creo que estamos empezando a entender, o sea, no es todo mala noticia, estamos empezando a entender que este organismo, que es la tierra, nosotros, los animales, los recursos, está todo interconectado. Como te decía, si tocas un río a 3.000 kilómetros de cualquier playa, vas a afectar a esa playa. O si pones una presa que bloquea esa arena, nunca llegará a la playa y la playa se va a ir desapareciendo. Entonces, para mí yo creo que es una línea, no sé si es consciente, pero es una línea que está en casi todas las películas, que tengan valor medioambiental o no, o contenido medioambiental. Es esta interconexión que me parece que es como, ya, ¿no? Pero siempre aparecen en tus documentales malos muy malos, que ante la desgracia medioambiental es donde ven el negocio, es donde ven la oportunidad. Y me gusta porque los sacas de una manera muy sutil, pero sí, ahí están. Mientras la destrucción es absoluta, ellos ven esa oportunidad. Te haces muchos amigos haciendo estos documentales. Ya imagino, esa es otra cosa que ahora vamos a hablar también, porque supongo que no haces tantos amigos con estos documentales. Algunos sí quedan, sí, pero hay muchos que no. Estas películas, claro, molestan. El ejemplo de la arena, pues molesta, porque son empresas multibionarias que tienen acceso a este recurso de manera oficial, porque tienen concesiones. No hablo de las mafias, hablo de las corporaciones. Y esto, claro, cuando tiras una piedra en el lago, la onda esta, pues la notan y les molesta. Pero una vez que la película ha salido... Ya, pero bueno, y si ha salido, ¿ha recibido llamadas, mails? Sí, siempre. Sí, lo ha recibido. Pero bueno, una vez que ha salido la película... Y sobre todo, si estamos hablando de guión y tal, la base del research es ahí donde hay una parte... La parte artística es evidente, pero la parte política también lo es. Y la parte de información. O sea, si no tienes una base sólida de información, entonces pueden meter el dedo ahí donde hay un fallo y toda la película se cae. Entonces tiene que estar blindadísima. Y es ahí donde hablábamos antes del tiempo de gestación de una película así. Menos de dos años es casi imposible. Porque solo de research y de leer y de saber, entre comillas, siempre, tardas un montón. O sea, te decían lo de Pax Americana, me leí 80 libros. Más conseguir los testimonios. O sea, es que... Y luego toda la producción, el acceso, el viajar y el montar un equipo y todo eso. O sea, es pesado. Al final, cuando ves una película que son 90 minutos, tú no lo tienes que ver. Todo lo que hay detrás es obvio, ¿no? Pero es el valor de inversión humano, de tiempo, de dinero, por minuto. Hay que ser un poco tarado para hacer esto. Bueno, pero... También has conseguido cosas de las que vamos a hablar ahora que yo creo que te valen ese tiempo. Bueno, ahora vamos a ello. Una de las cosas que también aparecen en tus documentales es las políticas medioambientales. Nos presentas el problema, nos presentas a los malos lo que está ocurriendo y quién está defendiendo, ¿no? ¿Qué políticas medioambientales hay? Y parece como que siempre llegan tarde. ¿Qué opinas? Sí. Bueno, hay muchos intereses. Los políticos, en muchos casos, como personas, yo creo que nos entendemos todos, ¿no? Porque vivimos en el mismo mundo. Pero las presiones que puede tener un jefe de Estado, un gobierno o una institución internacional son muy grandes porque al final el que corta el bacalao es la industria que tiene una voz y que tiene una altavoz importante y que financia campañas, etc. Entonces, es ahí donde se complica un poco la cosa. Hoy leía una noticia, un paréntesis, en 2014, en una televisión francesa. Bueno, hicieron como una especie de advertencia de lo que nos podía pasar en el año 2050 y mostraban en el tiempo cómo estarían las temperaturas. Hemos llegado a esa temperatura hoy. Oh, wow. Entonces, cuando hablas de que hay muchos intereses, sí, de acuerdo, pero la realidad es esta que estamos viviendo. Entonces, no, o sea, no sé, las políticas medioambientales no están llegando, los políticos evidentemente no están haciendo el trabajo tan eficientemente como deberían hacerlo, ¿no? Porque esto ya es una realidad. Sí, sí, está claro, está claro. Si quieres ser optimista también puedes decir, mira, hemos avanzado en muchas cosas, hace unos cuantos años no había tanta energía renovable y tal. O sea, hay que ver un poco cómo te quieres posicionar frente al vaso medio lleno, medio vacío. Yo intento siempre tener un poco de locura optimista y luego de tocar donde duele. Pero si no, al final no harías una peli. Si abandonas y tiras la toalla, no hace falta mojarte y meterte en fregados como estos. Precisamente esto que dices, esa locura, ¿no?, esperanzadora, a mí me encanta porque aparece en tus documentales como, de acuerdo, esto está así, pero hay alternativas, ¿no? Siempre das como un cierre de esperanza. Y me da la sensación que es como una llamada de atención al espectador, ¿no? Como, únete, venga, cámbialo, hazlo. Es tu intención. Sí, sí, claro, claro. Hablamos de la objetividad, ¿no?, estos días. Me preguntan mucho la objetividad. ¿Cómo puede ser objetivo? Digo, es que no lo soy, obviamente. Si hago una película sobre este tema es para cambiar para bien. No es solo para observar y no decir nada, sino que es para, como decía antes, para tocarte aquí, pero también aquí, porque la acción suele venir de la emoción. Y una película sin emoción la gente no la aguanta porque estamos en una industria, estamos financiados a veces por dinero público, privado, etc., y tenemos que tener un return, ¿no?, investment. Pero este return of investment es cuánta gente va a ver la peli, cuánta gente va a hacer algo o hablar de esto. Y, entonces, en el caso de Sun Wars, estamos, ya creo, a 138 millones de espectadores. Es mucho. Es brutal. Es brutal. En una temática medioambiental, un documental, o sea, quiero decir... Que podría ser bastante aburrida, porque al final hablamos de geología, ¿no? No, no lo es. Que no es lo mío, ¿no? Pero, sí, la película funciona. Sí. Bueno, funciona hasta tal punto que aquí es donde quería que nos comentaras qué cambió esta película a nivel político. Sí. Esto nunca lo sabes. Tú haces una peli, cuentas una historia y luego sueltas el bebé y a ver dónde va a ir, ¿no? Entonces tú esperas... Ya cuando acabas la película ya estás cansado, estás agotado, no la puedes ver, es una gran... No lo diré. Y es inaguantable. Tú ya cuando sale la película ya estás diez pantallas más allá. Estás haciendo ya... Igual has hecho otra película o igual estás en otra producción que te excita mucho más porque es más nuevo. Y, entonces, sale esto y a veces es como una fiesta, ¿no? A veces juntas gente y ocurre la magia y la alquimia y sale algo más grande que la historia. Y, en este caso, pues, tuvo mucha audiencia que trajo mucha más audiencia y que, entonces, ya empezó a hacer un ruido que la gente empezó a girar la cabeza por ahí. Aquí hay un problema. Y Naciones Unidas, unos días después del primer pase en televisión, me llamaron, escribieron, bueno, inspirados por la película, escribieron un primer dossier, un report, calificando la arena como recurso en peligro a nivel global. De hecho, el año pasado me volvieron a llamar, o sea, ocho años después de la peli, y han hecho otro report y han votado, me invitaron, de hecho, a Ginebra para hacerme la sorpresa que habían votado una moción que todos los países miembros votaron a unanimidad para que este recurso esté en el tope de la lista de recursos en peligro. Qué satisfacción, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es mejor que una patada. Pero hay una cosa, o sea, no quiero parecer demasiado romántico, pero hay una cosa muy altruista también. Somos contadores de historias, o sea, no somos cirujanos que salvan vidas o no vamos en medio del Mediterráneo para salvar vidas. Contamos historias, pero cuando esto ocurre, está bien. Pero tu objetivo es pasarlo bien, y es contar una buena historia bien contada, y luego esperar que la gente lo reciba. O sea, es como un fotógrafo, un pintor, tú pintas para ti y para compartir una emoción, una manera de ver el mundo, etc. Y luego lo que hace la gente con esto, el público, está fuera de control, pero totalmente, gracias a Dios. Bueno, seguimos avanzando en tu carrera. Dejamos a Andwards. Gran palabra. Porque llega otro documental bestial, Freitend, el precio real del transporte marítimo. De nuevo, necesito que nos cuentes cómo surge la idea. Suelen salir un poco por casualidad, y a veces salen en una fiesta con amigos. En este caso, y es raro, cuando tú haces las cosas sin pensar, pero luego cuando te preguntan, dices, ah, esto está conectado con esto, con esto. O sea, estábamos celebrando aquí en la playa el release, el estreno de Sun Wars, de la película que acabas de comentar. En la playa, con amigos, con gente del equipo, y en la playa vimos en el horizonte, habían esos barcos enormes, estos buques de contenedores. Y uno de nosotros, no me acuerdo quién, dijo, ¿qué debe haber ahí dentro? ¿Qué transportan? Y dije, pues, ni idea, la verdad. Y empezamos todos a mirar las etiquetas de lo que llevábamos. Acabamos, obviamente, medio en pelotas. Y nos dimos cuenta de que todo, todo, todo lo que llevábamos venía de fuera. Pero no de fuera de aquí al lado. Venía de Asia, de otro continente. Y esto fue también un pequeño detonador de decir, a ver, si llevamos tanta cosa, todo lo que comemos, todas las partes, la materia prima, todo viene de lejos. ¿Cómo viene? ¿Viene en barco? Sí. El 90% de todo lo que consumimos viene en barco. ¿Y cómo lo hacen para que una cosa que viene de China cueste menos que un ticket de metro en Barcelona? Y es ahí donde empieza la investigación. Lo que pasa es que es un tema del que no se conoce nada prácticamente. Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso de investigación aquí? Bueno, es nuestro trabajo, ¿eh? Como siempre decimos, es que si vas a contar una historia que ya me han contado, no te canses. Entonces, bueno, es mucho más fácil ahora con internet, obviamente. Es más fácil viajar también para hacer preguntas. Y entonces, bueno, es research. Esto sí que es un trabajo periodístico. Trabajo creativo igual viene después. Porque si tú tienes una idea, tienes un par de datos que te dicen, vale, esto es interesante. El 90% de todo me parece una cifra grande, interesante de ir más allá. Y vas agarrando ahí datos que te dicen, aquí sí que hay peli. Que no es solo una idea. Entonces, esta idea le vas poniendo pilares de datos, de realidades, de información que te dicen, vale, esta historia, tal como yo la quiero contar, no existe. Existen fragmentos de información, uno aquí, uno allá. Todo existe. No inventamos nada. Solo que ponemos todos esos datos en una gran olla y los cocinamos para crear una historia que pueda tener impacto. En este documental te vimos a ti, no solamente lo narras. Y antes te decía, ¿por qué? ¿Por qué sales aquí? ¿Hay algún motivo? ¿Para ser famoso? Sí, además. No funciona. No. Hay escenas en este documental que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Por ejemplo, intentamos meter, para explicar que hay un concepto que se llama la ceguera marítima. Que no estamos en contacto con los puertos. Mira, vivimos en una ciudad portuaria, donde cuando hablamos a veces de contaminación, hablamos de los barcos de crucero. Barcos de crucero en el planeta, estos son datos del 2006, habían 93. barcos de cargueros, habían 70.000. No los ves, igual los ves ahí en el horizonte, como en nuestra fiesta en la playa, pero no los ves, no hay acceso. Bien, ¿y cuál es el motivo? ¿Por qué no los vemos? Porque su calado, su eslora es mucho más grande que hace décadas. Los puertos tienen que ser más profundos y los apartamos de la vista porque no es bonito. No es visualmente, a nivel urbanístico, no es una cosa que interesa. Y luego está todo conectado que estos cargueros que traen contenedores van en trenes o van en camiones y todo esto no lo puedes hacer ahí abajo. Entonces, se aparta. Y entonces, para mostrar esto, dije, bueno, pues vamos a intentar ir a ver lo que hay. En Nueva York, entramos en el puerto de Nueva York y nos detuvieron. Y con cámaras ahí escondidas dentro del coche, pues pudimos contar de primera mano que al puerto no vas a ir. Ese momento, el que lo está viendo está sufriendo, ¿no? Porque estás tú diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa? De una manera muy polite, ¿no? Muy educado. Más que un documental, parece un thriller. Estás todo el rato en tensión, es alerta todo el rato. Y, bueno, has sentido miedo, peligro al hacerlo, porque al final no deja de ser un lobby muy poderoso. Este no demasiado, pero hay unos documentales en que hemos pasado muy, muy cerca de problemas graves. Os cuento uno. Sí, sí, por favor, claro. En Marruecos, cuando estábamos rodando Sun Wars, yo quería mostrar cómo trabaja la mafia. Hay una región, o sea, un lugar cerca de Tanger donde hay dos mil personas que pertenecen a esta mafia. ¿Por qué se llama mafia? Porque está el gobierno, está la policía, todo el mundo está ahí. Implicado, ¿no? Implicado. La extracción ilegal. Fuimos, éramos dos, equipo reducido, y fuimos dos con cámaras de foto como estas, que graban vídeo, pero en plan turista, ¿no? Y ahí, bueno, entramos y saludamos a uno y al otro, yo hablo un poquito de árabe, entonces me sirvió. Y esto que compartes un tigarillo y tal, y hablas, y bueno, y estás ahí, bueno, son estos dos pringados, ¿no? Que están ahí haciendo fotos, vale, no molestas, no eres una amenaza. Volvimos el día siguiente, rodamos un poco más, pero rodamos, es como esto, había una duna y la gente trabajaba en la playa aquí abajo, cargando arena de manera ilegal, en burros que luego suben ahí y descargan, y cargan camiones y se van. Esta imagen además aparece en el documental, la podemos ver. Sí, pero esta, la grande, aparece porque, o sea, cada día, estos dos días de noche cuando vuelves al hotel, visionas lo que tienes y te dices, vale, con esto tengo este plano, tengo esto, aquí puedo contar esto. Pero me faltaba el plano, el establishing, ¿no? El plano abierto donde realmente ves toda la envergadura, toda la escala del drama, ¿no? Y todo el negocio, los que pidan la arena aquí abajo, los camiones, y es enorme realmente. Y ahí dije, bueno, tenemos que volver un día más. Y no estaba previsto. Y fuimos, pero esta vez fuimos perfil bajo, porque ahí no podíamos meternos, o sea, nos habían pillado seguro. Y nos escondimos detrás de una duna y con la cámara en el suelo y empezamos a apretar el botón. Y al cabo de tres minutos vino un señor con traje y corbata, estábamos en medio de la nada, con traje y corbata, que me da un móvil y me dice, esto es para usted. Y digo, vale. Y me dijo, bueno, aquí, era el jefe de la mafia de esta región, y que me dijo, bueno, sabemos muy bien lo que hacemos, sabemos que está mal, pero aquí estamos dando de comer a dos mil familias. Y la playa, pues mira, hay más playas en el mundo. Y nos dijo, si queréis seguir vivos, os aconsejo que os vayáis ya. Que es lo que hicimos, por patas, hasta el coche, que era un 4x4 de estos grandes, con el chofer que se llamaba Omar, un buen amigo. Y subimos al coche, empezamos a salir y al cabo de unos minutos había una barrera de 50 personas con las palas ahí, que nos esperaban. Y empezaron, hay una cosa que a mí me da mucho miedo, que es el efecto de grupo. Si cae una bofetada, pueden caer mil, y ahí puedes tener un lío. Entonces empezaron a mover el coche, a pegar los cristales y tal, y entonces yo abrí la, o sea, con reacción inconsciente, abrí la puerta y dije, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Las fotos, no hay problema. Bueno, aquí está mi cámara, coged aquí para borrar, es este botón, borrad lo que queráis. Y al cabo de un ratito le dije, ya está, cogí la cámara y nos fuimos. Pero este material está en la peli porque la tarjeta de memoria la tenía en un lugar que no os contaré. Bueno, creo que ahora cuando veamos la escena nos acordaremos de todo esto. Es buenísimo. Sí, la escena, o sea, cuenta lo que es. Bueno, otra de las experiencias, volviendo a Freiten, claro, lo vives, vas al lugar, ¿no? Y otra de las experiencias es que te subiste a uno de estos cargueros para rodar, ¿no? Primero, ¿cómo funcionan y quién trabaja ahí? ¿Cómo fue la experiencia? Son ciudades flotantes, los filipinos, que son casi todos filipinos, que trabajan ahí, lo llaman la cárcel flotante. Son 12 personas que trabajan durante 10 meses. 12 personas para manejar toda esta… El barco en el que estábamos tenía 340 metros de eslora. Es muy grande, son tres manzanas de la Echampla. Y 12 personas que… Cargados con contenedores, ¿no? No me diría una tontería, pero muchos, muchos, miles, miles de contenedores. Sí, sí. Y entonces, bueno, trabajan ahí. Hay una… Hay una drama dentro de esas vidas, de esos filipinos, sobre todo filipinos, porque es un país de mar y hablan inglés. Entonces, interesan mucho esa industria. Entonces, estos jóvenes se van al mar con un contrato que es mínimo de 10 meses. Para otros países, por ejemplo, del este, son contratos de 10 meses, de 3 meses. Se van 10 meses, ganan mucho más que en su país. Y vuelven a casa después de 10 meses con un fajo de billetes. Y en vez de guardarlo o de invertir, pues lo gastan, porque están muy contentos de volver a casa. Y además toda la familia quiere chupar de esto. Y se endeudan y vuelven. Y vuelven, y vuelven, y vuelven. Y esto puede durar 20, 30 años y pasan, viven su vida en paralelo a su familia y a su país y a su cultura y viven aislados en esta cárcel flotante. Es una de las cosas más tremendas porque, claro, no tienen internet, tormentas, no tienen acceso a teléfono tampoco. Yo me apunté unos datos. 2.000 marineros mueren cada año y hay un naufragio cada tres días al año. Pero lo más alucinante es que los medios de comunicación no se hacen eco de esto. Es parte de la ceguera marítima. Estos naufragios no ocurren. Sí ocurre esto de petróleo cerca de una costa, lo vas a ver en todas las teles. Pero esto ocurre cada tres días, lejos de nuestra vista, lejos de las cámaras. Básicamente porque el mar es muy grande y los medios no están y tampoco la información no interesa que circule demasiado porque hay una cuestión de seguros ahí, es más complicado. Pero los seguros intentan engañar a los seguros. Claro, es que aparte del drama humano, hay un drama medioambiental también. Todo lo que generan estos barcos, estabas hablando de que si hay un petrolero que tira petróleo, pero es que estos barcos contaminan muchísimo a todos los niveles. A nivel marítima, debajo del agua, bueno, invierten mucha cosa ahí en el agua y tal, hay una contaminación acústica que es bastante bestia. De hecho, el 90% de las ballenas en el Atlántico Norte han desaparecido por culpa de la contaminación acústica. La que a mí me parece un dato muy interesante cuando, investigando, antes de ir a rodar, fue la contaminación del aire. Porque estos barcos utilizan un fuel, que es un residuo, básicamente. Cuando tú haces recinas petróleo, sale la gasolina, el diésel, el keroseno y luego sale lo que llamas el bunker fuel, que es lo que queda al final, que es sólido, es prácticamente sólido, es como el asfalto. Hay que calentarlo para quemarlo. Pero eso tiene energía adentro. Pero se gaza mucho y emite partículas gordas, pero que son capaces de volar, o sea, de transportarse por los vientos y tal. Entonces, de hecho, a mí me hace reír cuando veo los datos aquí de Barcelona, que los coches contaminan y tal. Es un puerto enorme de Europa, donde vienen muchos barcos que no vemos, pero que están aquí al lado. Y de esos grandes barcos, los 20 más grandes contaminan más que todos los coches de todo el planeta. Es que son datos alucinantes. Sí, claro. Esa ceguera marítima con esta tripulación invisible. Y hay otros invisibles más que me llaman mucho la atención, que son esos magnates, esas grandes empresas, y esos nombres que no conocemos, pero que están al nivel de Bill Gates, de Elon Musk, y no sabemos quiénes son. Bueno, si quieres vivir feliz, vive escondido. Sí, sí, hay gente. Son los que te traen todo. Uno que sale en el documental es el que trae el 90% de toda la gasolina del planeta. Entonces, tú le compras a él. Todos le compramos a él. Pero no es famoso y le va muy bien. Hay una jugada que te voy a pedir que nos expliques de cómo estos barcos pueden saltarse la ley de alguna manera. Ah, sí. Las banderas de conveniencia. Sí. ¿Qué es esto? Esto es que si tú eres un armador alemán y no quieres pasar por el aro de las leyes alemanas de tu país en cuanto a seguridad, mantenimiento de tus barcos, impuestos, salarios de tus empleados, entonces vas a coger una bandera, por ejemplo, de Liberia o de Panamá. Y entonces, cuando tu barco sale, está en aguas internacionales, estás bajo la ley de este país de la bandera. Y se llaman bandera de conveniencia porque son muy convenient, porque hay menos controles, hay menos impuestos, puedes pagar a tu gente 100 dólares al mes, puedes hacerles currar 7 días a la semana durante 15 horas sin descanso, durante 10 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí donde en el documental también está vinculado con los accidentes que comentabas antes, que hay muchos accidentes porque la gente está agotada. Una fatiga, ¿no? No pueden dormir. Claro. Pero ahora viene el giro de guión. O sea... No me acuerdo. El ente que regula el transporte marítimo está formado precisamente por estos países de las banderas de conveniencia. Esto es como cuando Bruce Willis está muerto y todos ya lo sabemos en el sexto sentido que ya dices. Pero esto, ¿cómo puede ser? Claro, ¿qué acciones van a tomar? ¿Qué cambios van a hacer si son ellos mismos los que controlan esta regulación? Esto es investigación también, es rascar. Hablamos de la ONU. Es encontrar. Y de hecho fuimos a la sede en Londres y el representante que nos habla pues llega un momento ya lo puede contestar porque ya cuando lo enfrentas a los datos estos países también como Liberia y muchos más también utilizan este dinero. Estas banderas se venden. O sea, son registros privados que dan dinero al Estado pero que están controlados también por tres o cuatro. Y en el caso de Liberia y Sierra Leona hay una gran parte del dinero que entra por ahí sirve para alimentar, bueno, comprar armas básicamente. Parece chungo cuando lo cuentas así. Es terrible, es un thriller, no es un documental para echarse la siesta. Bueno, pero volviendo al cierre positivo vemos que sí que hay posibilidades de cambiar esto pero no podemos ser naif, ¿no? Tú dices, esto, además lo dices muy claramente en el documental, esto no va a acabar. No puede acabar. Porque tenemos que comer. Pero puede haber otra manera. O sea, el decelerar al nivel que pide ahora nuestra condición como especie y por la cantidad de personas que somos y de recursos que necesitamos para seguir no puedes realmente deselerar y solo comer kilómetro cero. Y también hay mucha gente, hay que pensar que el poder adquisitivo de la gente no es siempre el mismo. O sea, gente de muchos países de Asia, de África, incluso de Europa, incluso aquí en España, no se puede pagar comida bio o una americana para la boda que vale 500 euros. Pues se va al Zara o se va al súper barato y compra aguacates que vienen que han viajado 30.000 kilómetros porque son más baratos que los de aquí. Es ahí donde realmente está el dilema. Bueno, vemos que estas películas polémicas de temas desconocidos, de medio ambiente, sí que gustan al público. Son rentables. ¿Te sorprende esto? Bueno, ¿rentables a nivel de dinero? No lo sé. Creo que no. O sea, cuando ves la inversión cuando ves la inversión de tres años de trabajo y las ventas que se... Bueno, es que no quiero hablar de dinero de la industria, ¿no? Pero es una industria muy complicada que tiene un business model muy complicado y que si realmente quitas la pasión de esta ecuación, pues se va todo... Ya no se hacen documentales. Lo que está claro es que la información es clave para el cambio. En el final del documental propones etiquetas de esas que veíais, que encontrabais de Bangladesh. Etiquetas que te digan de dónde procede cada una de las cosas que llevas puestas, ¿no? Pues este botón viene de aquí, el algodón se ha hecho allá, el tinte... ¿Estamos preparados para cambiar? Si viéramos esas etiquetas, ¿nos lo pensaríamos dos veces? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si ves, mira, si te vas a la tienda de aquel lado, a comprar fast fashion, ¿no? Y si hay una americana que vale 80 euros, pero sabes que está hecha aquí o aquí cerca, con plásticos que no han pasado por China, Vietnam, y luego han vuelto aquí, con algodón que no viene de Estados Unidos y que ha viajado a China para hilarlo, y a Bangladesh para darle tinta y luego a otro país para tejerlo... O sea, todo esto es un cúmulo realmente de kilómetros y de impacto medioambiental y tal. Si ves que esta, que vale un poco menos, está cargadísima de impacto y que la otra, que vale 20 euros más, pues te da más bienestar, pues yo creo que hay gente para todo también. Bueno, desde luego tenemos que cambiar nuestra forma de consumir. No, tú propones ideas, básicamente, pero no las propones a la gente, porque la gente no puede exculpar a la gente de consumir como consume, sino a los que toman decisiones. ¿Por qué ocurre esto? No es porque tú lo quieres que viene esto de China o viene esto de ahí porque es tan barato. Creo que todo el mundo puede tomar parte en este debate. Sí, y además hemos visto que cuando la gente se une y se moviliza, sí que se crea una reacción y se ocurren cosas, ¿no? Pueden. Bueno. Pueden, sí, sí, esperemos que sí. Hemos dicho que volveríamos a Macarri para cerrar el círculo, el fotógrafo de la niña afgana, esa portada de National Geographic que todos recordamos esa mirada de ojos verdes, pero él es mucho más, es una carrera de 40 años, un fotógrafo que conoces bien, que es un buen amigo tuyo y que precisamente ahora ha sacado un documental que te voy a pedir por favor que se acaba de estrenar que nos hables de él. Sí, sí, sí. Pues mira, este documental salió un poco la idea, ya los conocíamos y tal y dije, bueno, ¿cómo una persona? O sea, si te damos a ti una cámara, a mí y a una cámara a cada uno de nosotros, cada uno hará una foto diferente aunque tú tu enfoque sea una persona. o con la misma historia. Entonces, ahí empecé a decir, bueno, ¿qué es lo que hace que una mirada sea tan singular, tan especial? Entonces, dices, bueno, es que no es la técnica porque la técnica al final es como ya la olvidas, sino que igual viene de la infancia, igual viene de la vida, de sus accidentes, sus encuentros y es un poco el detonador de esta peli, es de ver de dónde sale esta mirada tan, tan, tan fuerte, tan aguda que es capaz de captar en una sola imagen como la famosa chica afgana, todo el sufrimiento y la esperanza de un pueblo y toda la historia de los refugiados que es una historia constante que sigue ahora. ¿Está harto de esta fotografía? ¿O no? ¿Reniega de ella ya como una banda de rock que no quiere tocar su tema más famoso? Es que no, él dice, yo no hablo por él, pero él dice es mejor que te recuerden por algo que por nada y al final es una fotografía igual que cada uno tiene una peli o una foto o una pintura, te recuerdan por algo y puede que oculte o eclipse un poco de tu trabajo pero te da acceso también a trabajar más y esto creo que lo valora y convives con la Mona Lisa. Macarri, la búsqueda del color, no sabía que él no hacía fotografías en blanco y negro, siempre buscando el color, ¿no? Sí. Bueno, el color en la película es un poco la metáfora del símbolo, ¿no? De la, y esto para volver a lo que decías al principio de esta interconexión, de esta diversidad que somos todos parte de una gran paleta infinita de colores pero que al final es una paleta y somos todos parte de esto con nuestras diferencias y nuestros contrastes y pero esto es lo que nos hace interesantes. Total, claro que sí. Bueno, Denis del Estrac, muchísimas gracias por haberte sumado a este inspiring talk. ¡Gracias!